Se llega la hora de enfrentar a Panamá en territorio panameño, sin lugar a dudas por la victoria del Salvador en el Monumental Estadio Cuscatlán. ¿Este partido será hostil para la selección nacional? No sé si será hostil, pero para nosotros es importante porque necesitamos ganar. La victoria, o el empate, perdón, en territorio salvadoreño ante Jamaica, sin lugar a dudas, obliga aún más a buscar esa victoria ante los panameños el próximo martes. Sí, claro, porque Panamá ganó en Honduras y eso pues nos obliga a nosotros a tratar de ganar en Panamá para seguir cerca de ese grupo que está peleando el cuarto puesto. ¿Cómo está la plantilla del Salvador de cara a este partido? ¿Hay novedades en cuanto a jugadores que se puedan perder o se van a perder este partido por alguna lesión? No, no, todos estamos bien, gracias a Dios, no hay ninguna lesión. ¿Cuál es la mentalidad que debe llevar el jugador salvadoreño para este partido, profesor? Yo creo que más que todo es tener una, diría, una mente fría en el sentido de lo que somos capaces de hacer. Sabemos que es un partido difícil, pero yo creo que estos son los partidos que los jugadores necesitan levantar el nivel que ellos tienen, que pueden, que tienen que creer y ojalá pues lo podamos hacer el martes. ¿Ya tuvo la oportunidad de analizar el partido de Panamá, profesor? Sí, sí, hoy todos nos analizamos porque los partidos son tan juntos. Yo creo que todos los equipos hacen lo mismo y nosotros también. Quizá no prometer un resultado, pero ¿qué puede prometer Hugo Pérez con esta selección para este partido? Lo único que te puedo prometer es que tenemos que salir enchufados, tenemos que salir más que todo con una actitud, una mentalidad, una determinación para poder hacer lo que queremos, que es traernos el gane. Perfecto. Gracias, profesor.